Presta mucha atención a este video, lo que será contado a continuación no se sabe a día de hoy si en realidad pasó. Todo estará narrado en primera persona para que nos adentremos en el misterio de este caso. Apaga las luces y ponte los auriculares. Apaga las luces y ponte los auriculares. Y con segmentos educativos entre cortes. No quiero decir su nombre, porque fue un programa realmente bueno, y esta historia no es en absoluto culpa del programa. Simplemente lo llamaré, El Show Emmy. El Show Emmy llevaba años transmitiéndose y había estado viéndolo desde que tengo memoria. Siempre me sentaba, justo después de la escuela con mi hermana mayor Scarlett y mi mejor amiga Brandy, quien vivía en la casa de al lado. Era nuestra rutina, cada día ellas y yo nos sentábamos juntos con dulces, si es que nuestros padres lo permitían, o si no con manzanas y uvas. Y durante las pausas conversábamos sobre hechos importantes en nuestras vidas. Entonces, recuerdo que fue un cálido viernes de verano, Scarlett encontró una competencia con premios en una de sus revistas de chicas. Había preguntas sobre el show, y el primer premio era un viaje con tus padres a Disney World. Pero aún mejor, quien quiera que enviara las respuestas correctas, se volvería un miembro del club de fans del show Emmy, un club de fans del show. Aquel mismo día, después de ver el show Emmy, nosotros tres nos apiñamos en el sofá para responder el cuestionario. Las preguntas eran muy difíciles. Pedían detalles sobre episodios viejos del show. Sin Scarlett, Brandy y yo jamás hubiéramos podido lograr responder todas las preguntas. Scarlett le suplicó a nuestra mamá estampas y sobres, llenamos los tres sobres con cada papel con nuestros nombres, detalles de contacto y las respuestas a las preguntas. Scarlett incluso nos dijo que variáramos nuestras respuestas un poco para que no nos acusaran de hacer trampa. Las cartas fueron enviadas y cada día nos apresuraríamos al buzón de correos para conseguir nuestras insignias del club del show Emmy. Cuando la primera nevada comenzó a caer, dejamos de revisar el buzón. Brandy seguía apasionada sobre el show y lo miraba todos los días, pero Scarlett perdió interés. Cuando Scarlett dejó de ver el show, yo también empecé a dejar de verlo. Brandy seguía viniendo, pero ella era la única mirándolo. Me sentaba junto a ella mientras leía las revistas de chicas de Scarlett. Eran los primeros días de primavera. Recuerdo que había tulipanes en nuestro jardín, y mi mamá nos regañó por arrancar dos para decorar la mesa de la cocina. Pero después de su sermón, ella me entregó una pequeña y cuadrada carta con mi nombre impreso en ella. La parte posterior decía bienvenido al club de fans del show Emmy. No había mucho en el sobre, solo un pequeño panfleto que me dio la bienvenida como miembro del club, y una pequeña tarjeta de identificación con mi nombre en ella, un gran logo del show y en letras negras club de fans del show Emmy, y en la línea de abajo, con grandes letras negras, la palabra miembro. Brandy recibió su sobre ese mismo día. Ella sonreía con felicidad. Scarlett estaba celosa al principio, pero dos días después también recibió su sobre. A partir de entonces, todos los viernes, cada uno de nosotros recibía un panfleto sobre el show con fotos, anécdotas y datos de los personajes. De vez en cuando, los panfletos también llamaban a los miembros del club a promocionar el programa y estar atentos al tour del show Emmy. De cualquier forma, funcionó. Amamos el show después de eso. Creo que desde ese día en adelante, después de que orgullosamente metí mi tarjeta de membresía en mi mochila, no me perdí ni un episodio. Entonces, a mediados de junio, todos recibimos dos panfletos. Panfletos. El primero era el usual con datos y fotos. Pero el segundo era un anuncio. El autobús de la gira está en la ciudad, esta es tu oportunidad de convertirte en miembro élite. El autobús vendría el próximo sábado a nuestra ciudad. A todos se nos permitió ir. Estábamos más que emocionados. El panfleto no tenía mucha información, y esto fue antes de que tuviéramos una computadora en casa. El autobús de la gira llegaría a la 1 pm, y los personajes principales del programa estarían ahí para recibir a todos y jugar juegos con nosotros. Aquellos que participarán en al menos cuatro juegos serían promovidos al estatus de miembros élite, y recibir una nueva y dorada tarjeta de membresía. Aquellos nueve días de esperar al tour del show Emmy fueron los más largos de mi vida. Brandy, Scarlett y yo planeamos todos los días, cómo nos tomaríamos fotos con cada personaje, y qué juegos jugaríamos con ellos. Yo soñaba en secreto el vencer a Scarlett en el juego del conocimiento, donde nuestro conocimiento sobre el programa sería puesto a prueba. El sábado, Scarlett fue a una pillamada por un cumpleaños en casa de una de sus amigas. Se suponía que los padres traerían de regreso a Scarlett el domingo a las doce. Alrededor de las doce y media, Brandy vino corriendo a nuestra casa. Tocó la puerta trasera, como ella siempre hacía, y la dejé pasar. Brandy estaba más que emocionada. Su mamá se había voluntariado para acompañarnos a los tres, y ella quería ir temprano para que no nos perdiéramos de nada. Mi mamá llamó a la casa de la amiga de Scarlett, pero ellos no levantaron el teléfono. Dijo que Scarlett estaría en casa pronto, lo suficientemente temprano como para ir a tiempo. A las doce, cuarenta y cinco, la mamá de Brandy vino para preguntar por nosotros. Dijo que tendríamos que irnos para que las filas no fueran tan largas. Mi mamá dijo que deberíamos esperar a Scarlett, pero Brandy hizo un berrinche. Tenía miedo de que no pudiéramos abrazar a todos los personajes si llegábamos tarde. La mamá de Brandy decidió adelantarse. Yo quería ir con ellas, pero mi mamá dijo que ella nos llevaría a Scarlett y a mí. Sentí como si estuviera siendo castigado, porque Scarlett se tardaba. Supliqué. Lloré. Nada sirvió. Los padres de las amigas de Scarlett la llevaron a las uno y cuarenta. Estaba molesto con ella, pero mi mamá dijo que si armaba una escena no iríamos. Seguí. Llegamos alrededor de veinte minutos después al estacionamiento, donde estaba programado que el autobús pararía. Vimos las multitudes desde la distancia, estacionamos el coche y caminamos hacia allá. Le pregunté a mi mamá dónde estaban los personajes del show. Ella dijo que deberían estar justo detrás de la muchedumbre. Todos cargaban los panfletos del tour del show M, pero parecía como si la multitud fuera casi de padres. Todos estaban de pie en media luna hacia el borde del estacionamiento. Algunos de ellos se veían preocupados, pero muchos de ellos estaban riendo y hablando. Mi mamá encontró a la madre de Brandy al otro final del medio círculo. Caminamos hacia ella. La mamá de Brandy era de los que estaban preocupados. Nos dijo que el autobús había estado ahí, junto con todas las figuras animales del show M. Tenían un gran autobús con el logotipo del show, y dieron dulces. Se llevaron primero a los niños. Estaban tan emocionados y pocos padres se negaron. Aún así, tres o cuatro padres aparecieron y calmaron al resto. Se suponía que el siguiente autobús llegaría en algunos minutos, para llevar a todos al estudio. Cuando escuché eso estaba emocionado como nunca. Corrí a la calle a mirar para así ser el primero en el autobús. Scarlett me siguió. No vi la expresión de preocupación, cuando la madre de Brandy hablaba con la mía. No entendí por qué la policía vino en menos de una hora después. En el episodio del lunes del show M, uno de los personajes subió al escenario y nos dijo que llamáramos a nuestros padres para que vieran el programa. Nuestra mamá ya estaba sentada con Scarlett y conmigo. El personaje dijo que, el show M no tenía un club de fans. Esa semana los padres de Brandy lloraron mucho. Yo aún estaba seguro que Brandy estaba bien, pensé que ella estaba divirtiéndose tanto que no quería regresar. Debió haberse divertido tanto. Ella nunca regresó. La mamá de Brandy lloró aún más, ese viernes, cuando un pequeño paquete llegó. Había una nueva tarjeta de membresía del club de fans del show M para Brandy. Era dorada y decía miembro élite en grandes y remarcadas letras. El paquete también contenía un video. Solo duraba un minuto. Un minuto de Brandy en el set del show M. Estaba usando el mismo vestido que usó cuando vino a nuestra casa aquella mañana de domingo. En el video Brandy estaba sonriendo. Un actor en un gran traje de animal estaba de pie a su lado, en silencio. Hola mamá, me gusta mucho estar aquí. Lamento que nosotros se atrasaran, pero estoy seguro que también les hubiera gustado. De verdad deseo que estés aquí. Los productores del show M, se enteraron de la noticia, y dijeron que nunca habían hecho ningún club de fans. Todo sobre las notas era inventado para que niños sean transportados a un sitio donde sus padres jamás los volverían a ver. Y antes de pasar a lo peor, son permitidos a los niños dejar un mensaje a sus padres. Sin saber que sería el último comunicado para ellos, y que probablemente, no volverían a ser vistos por nadie. Ahora sabes que debes informarte antes de lanzarte a tus objetivos, nunca sabes las consecuencias que puede traer. Si disfrutaste ver esta creepypasta, te pido por favor que dejes tu like y lo compartas con tus amigos para asustarlos un rato. Y de paso te suscribas, es gratis, ya que me gusta mucho hacer estos videos, y tu apoyo me da indicios de que quieres más. Me despido, pero antes te deseo unos dulces sueños. Y bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Como pueden ver, me corté el pelo, ya no soy más el peluca, porque ahora tengo el pelo cortito. Pero, me gusta. No sé de qué opinan ustedes. Bueno, vamos a terminar el video hasta acá, espero que les haya gustado muchísimo esta creepypasta. Especialmente que se hayan asustado, que ese es el objetivo de esto, que se asusten un poco. Y bueno, para desearles un feliz año nuevo, y gracias por todo lo que me bancaron este año. Tuvimos muchísimas visualizaciones, crecimos un montón como antes, en el año pasado. En el año pasado no habíamos crecido casi nada, en 2020, ¿se acuerdan? Después empezamos a crecer en 2021, y en 2022 crecimos muchísimo más. Y la verdad que estoy muy contento de que ustedes sigan apoyando a estos videos. Sé que no soy tan constante, pero es que ya saben que son temas personales míos. Porque tengo temas de la escuela, que eso cualquiera tiene. Y son temas que realmente son muy importantes. Y ahora que estoy de vacaciones, puedo disfrutar un poquito más. Y no estoy tan pendiente de los videos, pero sí, voy a estar más pendiente ahora. Ahora, porque ya cerramos el año, y cuando me di cuenta que no subimos más videos hace 3 meses, dije, no, esto se tiene que subir. Y bueno, quería subir videos hace poco, pero no era un video de terror, no era un video así, sino era un homenaje a que ganamos la copa. Ustedes ya saben, Argentina salió campeón. Y quería hacer un homenaje que se llama El Camino a la Tercera. ¿Qué pasó con ese video? YouTube me lo bloqueó. La co... Con YouTube. Ya me tiene podrido. Porque, en serio hermano, cada vez que quiero subir un video siempre tiene copyright. Y el video ese tenía muchísimo copyright. Tenía mucho copyright y entonces me lo terminaron bloqueando. No influye tanto en el canal, o sea, no va a pasar nada, pero el video está bloqueado. Así que voy a hacer una remasterización de ese video. Y espero que les guste muchísimo porque a mí me encantó ese video. Y la verdad le doy un 10. Pero bueno, ya me voy despidiendo. Espero que tengan un muy buen feliz año nuevo. Que tengan un muy lindo 2023. Y que sigamos creciendo cada vez más en este canal. Porque la verdad que este camino todavía va a seguir. Y vamos a hacer el camino a los mil suscriptores. Así que nos vemos para la próxima gente. Cuídense mucho y espero que tengas unos muy lindos dulces sueños. Y chao.